Saludos, Oliva Biscuit o mejor conocido como el sin cadenas, es uno de los personajes más fuertes de la serie de Baki, el cual fue creado bajo la inspiración de fisiculturista de la vida real conocido como Sergio Oliva, un cubano de piel oscura y músculos tan impresionantes, que ganó el título de Mister Olimpia durante 3 años consecutivos, desde 1967 hasta 1969, siendo el único que pudo superar a Arnold en dicha competencia. Sergio Oliva nació en 1941 en Cuba y murió en el 2012 a causa de una insuficiencia renal. Ahora su versión en el mundo de Baki es igualmente muy conocido en la historia por su gran físico, y posee el quizás uno de los mejores músculos de la serie. Oliva Biscuit es mundialmente reconocido como el hombre más poderoso de Estados Unidos, y en algunas ocasiones se menciona que el más fuerte de América. Este morenazo recibió el apodo del sin cadenas, debido a que ninguna prisión lo puede detener, y a pesar de ser un condenado, posee la libertad de hacer cualquier cosa. Sin importar cuántos personajes nuevos siguen apareciendo en la serie, Oliva Biscuit se mantiene entre los sujetos más fuertes de la historia de Baki. Este morenazo hizo de su prisión de máxima seguridad su propio penthouse, donde vive una vida llena de lujos con su amada María. La cualidad más sobresaliente de Oliva Biscuit son sus grandes y definidos músculos, los cuales le proporcionan una fuerza sobrehumana. Un simple saludo estrechando su mano puede lastimar a un hombre normal. Esto es lo que un solo golpe del sin cadenas puede provocarle a un hombre adulto, perfectamente sano y entrenado por la fuerza de policía. Luego de varios años, Oliva Biscuit volvió a tener la oportunidad de darle otro golpe a este mismo hombre, golpe que hunde su pecho, y el poder del impacto le arroja desde una ventana hasta caer a la calle. Cuando tiene afán de realizar su trabajo, con facilidad arranca la puerta de un auto para salir de él mientras aún estaba en movimiento. Detiene un puñetazo de Bucky Hatman con su mano con mucha facilidad, uno de los personajes más fuertes de la serie. O con el poder de su brazo puede disparar al condenado a muerte Sikorsky fuera del edificio. Se dice que cuando golpeó a Doyle contra el suelo, este impacto sonó como una bomba estallando. Todo su cuerpo es tan fuerte que se puede comparar con un grueso tronco de un árbol cuando se le intenta derribar. Un simple abrazo proporcionado por sus poderosos brazos pueden dejar inconsciente al instante incluso a un guerrero tan resistente como Doyle. Con una sola mano aplastó a un Cayo que se decía tener un cuerpo tan resistente como un diamante. Incluso si se le bloquea un golpe de este sujeto, se puede ver el poder de su ataque por medio del daño que causa en el concreto de quien recibió el impacto. Pero toda esa fuerza física de Oliva Biscuit no es gratis, él debe entrenar muy fuertemente para mantener sus músculos, ya sea levantando grandes pesas o un entrenamiento usando un enorme helicóptero de carga. Por ello es que puede abrir una puerta de seguridad destrozándola totalmente con solo agarrarla con una sola mano. Pero la verdadera finalidad de sus grandes músculos es poder cargar a su amada María, sin importar que para trasladarla deba llevarla junto con su gigantesca cama. Su poder de agarre es sorprendente, con facilidad puede doblar el metal. Con una sola palmada de Oliva Biscuit fue capaz de mandar a varios metros hasta estrellar contra una pared a uno de los prisioneros más fuertes de su prisión y uno de los hombres más peligrosos según Estados Unidos, el gran Jun Guevaru. Esto es lo que puede hacer Oliva Biscuit con su puñetazo. Ese golpe directo hacia arriba dejó una huella de su palma en el pecho de Guevaru. Pero para colmo, Oliva Biscuit incluso dice que se compadeció de Guevaru con ese golpe. Una simple palmada en la espalda del sin cadenas puede mandar a volar a Vaki por los aires con mucha facilidad. Puede lanzar una motocicleta a varios metros de distancia con una sola mano. Un golpe al sin cadenas es suficiente para hacer que el cuerpo de Vaki atraviese directamente un grueso muro de la prisión. Su poder de embestida es tan sorprendente que atraviesa con el cuerpo de Vaki varias paredes de un solo ataque. Incluso Oliva simplemente golpea con tanta fuerza al cuerpo de Vaki que hace que este atraviese una gruesa puerta de seguridad de metal. Y cuando golpea a Vaki contra el suelo, puede dejar un cráter en el suelo de concreto de 30 centímetros de profundidad. Y el poder de sus golpes por poco es capaz de vencer al prota de la serie, cuando contra este se dio un gran intercambio de golpes. Pero desde luego estos poderosos músculos no solo le proporcionan mucha fuerza, sino que en conjunto con su piel gruesa le otorgan una durabilidad increíble. Puede hacer que Oliva Biscuit reciba disparos de escopeta y aún así decir que no era la gran cosa. Sus poderosos músculos pectorales pueden detener una katana cuando este está intentando perforar su corazón. Recibe como si nada las patadas de Sikorsky, patadas que se dicen que habrían sido la muerte instantánea para la mayoría de los humanos. El aluvión de golpes de Sikorsky ni siquiera logran hacer que el sin cadena se mueva. Su cuerpo, o mejor dicho su piel y sus músculos son tan fuertes, que él mismo afirma que ni siquiera las balas pueden penetrar su cuerpo. Oliva afirma que para tener una oportunidad contra sus abdominales, se debe tener el poder de cortar las placas de hierro con las manos. Incluso es capaz de sonreír después de un puñetazo en la cara de Vaki. Oliva Biscuit mientras hace su técnica de la esfera de Batman, se convierte en prácticamente imbatible. Incluso se le ha visto sobreponerse a un golpe en la cara de la criatura más fuerte del mundo, el gran Yuhiro Hatma. Pero sin importar que tan resistente sea, existen ataques que pueden hacerle sangrar, como por ejemplo los golpes que le propinó Ron Chogun. También pudimos ver como el ataque de Vaki con su espalda demonio activada, logró superar la durabilidad de Oliva Biscuit noqueándolo. O como su piel puede ser perforada por un cuchillo, como lo hizo Doyle. O personas con un poder de agarre sobrenatural tienen la oportunidad de destruirle sus costillas. El cuerpo de Oliva Biscuit mezcla su gran dureza con una gran resistencia y tolerancia al dolor. Por ello puede mantenerse de pie incluso después de perder mucha sangre. O sonríe después de un corte profundo en la cara. Ni siquiera se ve que sienta dolor cuando su muñeca es totalmente dislocada. Aunque obviamente si muestra señales de dolor, como cuando Vaki pefora sus fosas nasales con sus dedos. El sin cadenas a pesar de poseer un cuerpo muy voluminoso, estos músculos además de fuerza le proporcionan una gran velocidad. Como por ejemplo se le ve atrapar a un ramo de rosas antes de que toquen el suelo. En su pelea contra Vaki su intercambio de golpe fue tan veloz, que los guardias de la prisión no podían ver que estaba pasando frente a ellos. Incluso se ve como puede interceptar un golpe de Vaki cuando este ya está en movimiento. Oliva Biscuit domina su cuerpo a tal nivel de tener un completo control muscular en su cuerpo. Lo que significa que Oliva puede mover legítimamente los músculos de su cuerpo a su voluntad. Lo que le permite simplemente desviar los ataques moviendo sus músculos al lugar correcto en el momento correcto. Pero Oliva Biscuit no solo es una montaña de músculos y poder físico. El también demuestra una gran habilidad, conocimiento sobre el combate y otros datos interesantes. Tiene un gran conocimiento en la historia de los combates, conociendo las reglas del duelo de los nobles europeos del siglo XVI. E intentó replicar este duelo, sosteniendo todo su peso usando dos dedos para sujetar el pañuelo. Oliva atrapó a la mayoría de los convictos que se encuentran en la prisión de Arizona, las cuales son cerca de 4.000 personas. Oliva ha leído todos estos libros, por ello su gran conocimiento. Muy posiblemente debido a ellos, es que tiene tanto conocimiento en toxicología y anatomía humana. Posee una de las presentaciones más impresionantes al poder flexionar sus músculos y romper su traje. Tal cual como si fuera una serpiente mudando su piel. Oliva Biscuit tiene una gran capacidad regenerativa. Él se puede curar por completo de un disparo de escopeta, con la ayuda de una gran comida y solo unas pocas horas de espera. Como podemos ver, Oliva Biscuit es uno de los personajes del universo eváquico mejor físico. Sus músculos están tan bien entrenados, que es un completo tanque, tanto en poder destructivo como en durabilidad. Lastimosamente es un guerrero tan orgulloso de su poder físico, que se confía demasiado en sus combates. Lo que le da una oportunidad a su oponente para acabar con él. Pero eso es lo de mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olviden dar sus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!